El profesor Luciano Mercado tiene anclaje institucional en la Universidad Católica de Salta y siempre su preocupación ha sido la formación docente crítica, de manera que hay una posibilidad de diálogo toda vez que las cátedras de pedagogía, del profesorado de educación física, de conocimiento y juego y de sociología de la educación, nos vemos interpelados por este tipo de propuestas, que no es la primera, porque el profesor ha publicado un libro recientemente en el 2021 y lo presentó en nuestra universidad también. Así es que es una continuidad. ¿Y cómo está pensada la actividad para hoy? Para hoy la actividad está pensada en dos momentos, en la presentación del libro que lo estamos haciendo aquí en el pabellón 4 y están invitados todos los que quieran acercarse. Y en un segundo momento, una reunión de trabajo para facilitar y articular mejor la formación que está ofreciendo el profesor en su institución y nuestra casa de altos estudios. A partir de las diferentes catras, conocimientos, juegos, sociología, pedagogía, recreación, venimos generando estos espacios que contribuyan a los procesos de formación desde esta perspectiva que Luciano Mercado ya trae anclada como una mirada de mundo, que tiene que ver justamente con esto de cómo pensar estas prácticas desde la perspectiva sociocomunitaria, en la cual esto nos lleva a nosotros a tener una articulación desde hace muchos años, del 2008 aproximadamente, en la que también vinculados con organizaciones de Río Cuarto, como por ejemplo en su momento la Granja Siquén, actividades barriales como en su momento era Mujica, con otras articulaciones, nos encontraba en la posibilidad de poder generar esos procesos de formación en territorio y bueno, desde ahí es que se ha mantenido durante todo este tiempo esa posibilidad de poder seguir trabajando conjuntamente de manera interinstitucional en su momento con el IPEF de Córdoba y ahora donde él se está desempeñando laboralmente y también desde los otros proyectos que a lo largo de estos años nos fueron vinculando. ¿Se siguen entonces profundizando estas líneas de articulación, estos proyectos vinculados a la recreación? Sí, y por suerte cada vez con más presencia, desde las diferentes instituciones eso se va afianzando y por lo tanto esto que en un momento parecía como una práctica innovadora hoy ya se encuentra con una legitimidad dentro de las instituciones y también dentro de la formación en los estudiantes, ya no es algo como plenamente novedoso sino que ya es algo que va demandando las propias formaciones, los propios programas de estudio y eso hace que estas instancias no solamente quedan enmarcadas en un proceso netamente aislado sino con una articulación como se está dando en este momento de manera intercátedra y también de formación continua, entonces esto hace que sea un grato momento y aparte que tantos años no solamente nos afianza a nivel profesional sino también a nivel afectivo, digamos que hoy Luciano Mercado ya es un amigo de la casa es un familiar de la casa y eso lo hace mucho más bello a estos procesos que se van dando ¡Gracias!